Toma, ponlo sobre el mueble Toma, ¿cómo estás? Tranquila, ya la conocerás mejor Vamos ¡Cuñadita! Hola, chicos Ustedes deben ser los hermanos de Manuel Sí, ella es Alicia y yo soy Miguel Pero pasa, por favor Pasa Qué nacos, tenían que ser pueblerinos Mira, cuñada, todo esto es nuestra casa Hermanito lindo, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué tal? Alicia, Miguel Les presento a Antonella Mi novia Ella es Alicia, la más engreída Y Miguel, el menor Y esta mujer hermosa que ves por acá Es mi madre Mamá Mi novia Mijita, lindo ¿Qué tal? Bueno, hemos comprado algunos obsequios para la familia y también para... ¡El intercambio de regalos! Gracias, mi hijito Qué lindo, de tu parte Pero, ¿les parece bien si empezamos de una vez? Sí, pero también se pueden quedar a almorzar y así conocemos más a nuestra cuñada Sí, está bien Entonces voy por mi regalo y luego regreso Sí, vamos Voy a poner este regalo bajo el árbol, mijito Tu mamá no es de aquí ¿Cómo de aquí? De aquí, pues De la capital Ah, no, no, no Mi mamá es del pueblo Vino cuando era joven con mi padre Para buscar un futuro mejor Lamentablemente mi padre falleció Pero fue ella Que nos educó Nos crió Nos sacó adelante sola Gracias a ella somos lo que somos ¿No te parece genial, mi mamá? Sí Bien, toma asiento Voy a traer algo, ¿sí? Ok Estás en tu casa Por un momento pensé que era la empleada No, mi hijita Pasó por aceptarlos Solo no se me acerque mucho No, no, no Y tú también Bueno, empecemos Sí Vamos Bueno, es mi turno Este regalo me ha costado un ojo de la cara Pero vale la pena Pero vale la pena por la ocasión Alicia Gracias Son diamantes de verdad Son diamantes de verdad Dos diamantes naturales Oro blanco de 18 kilómetros Gracias Gracias Siguiente Este regalo Es para una persona Que hace que era feliz a mi hijita Manuel Un gusto en conocerte, mi niña Este es para ti Gracias ¡Qué hermoso! Y fue tejido con las manos de mi madre Sí Cada diseño cuenta la historia de mi madre Yo me mato comprando unos aretes de 1500 dólares Y usted me da una estúpida manda de su pueblo ¿De qué me va a servir esto? Dime ¿Qué te pasa? Tu madre se ha estado burlando de mí Desde que me vio a ingresar No soportó que yo no fuera como ella Pero eso no es cierto, mi niña Yo he tejido esa mantita dos meses Porque la persona que es especial para mi hijo También no es para mí Y ahora me estás llamando mentirosa Amor, tranquilízate No me pidas que me tranquilice He sido muy mal recibida aquí ¡Mira esa facha, por Dios! ¡Esas prendas! ¡Esas chancletas! ¡Qué asco! ¡Mira, su señora! Al menos se hubiera puesto algo decente en dos ¡Arzuelas! No voy a permitir que trates así ¡Tú me metiste! No me dijiste que esta vieja tonta Era una maldita provinciana ¡Qué asco! ¡Qué clase de Navidad! ¡Bueno, ya basta! ¡Basta, ya! ¡Ya! Mi madre estaba muy contenta Porque iba a conocer a su futura nuera ¡Mi familia te recibió por los brazos abiertos! ¡Y te portas así! Yo puedo tolerar muchas cosas, Antonela Lo que no puedo tolerar Es que humillen y maltraten ¡A mi familia! ¡A mi madre! ¡Que lo es todo para mí! Amor Vámonos a un lugar más tranquilo Hablamos como personas civilizadas Yo te amo Tú sabes que sí, ¿verdad? ¿Sabes? Hoy Te iba a proponer matrimonio Pero me he dado cuenta Que la persona que no ama a mi madre Tampoco me ama a mí Amor Piensa un poquito en lo que estás diciendo Estoy pensando bastante bien Este anillo Va para la persona Que me ama de verdad Y definitivamente No eres tú Este anillo va para ti, Antonela Gracias, mijito Tienes cinco segundos Para largarte de mi casa ¡Lárgate! ¡Toma tu estúpida manta! ¡Me interesa un femino! ¿Ok? ¡Nada, chiquilla tonta! ¡Nanunca! Mamá, perdóname, por favor ¿Sí? Nosotros somos lo que somos Gracias a ti A tu esfuerzo Y a todo lo que haces por ti Yo te quiero mucho Estoy muy orgulloso de ti Nunca te sientas superior a nadie Ni juzgues por la apariencia física No importa el sexo La raza O el lugar de donde provienes Porque todos somos iguales Lo que nos diferencia Son los pequeños actos Que tenemos día a día No olvides que la verdadera grandeza No necesita la humillación del otro La verdadera grandeza Está en tu corazón How Chice ¡Toma tu estúpida laiums! ¡Maschie! Votra Désentatlántico ¡Maschie! ¡Maschie! Aquí